El juez federal subrogante Pedro José de Diego hizo lugar al amparo presentado por la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia y intima o obliga este amparo aceptado que la mayorista proveedora de energía a las cooperativas de la provincia y también por supuesto a la SSPL se abstenga de aplicar medidas como sanción en reclamo por la deuda que tiene en este caso la SSPL con CAMESA o sea que no podrá aplicar ningún tipo de medidas y este amparo tiene una vigencia de 3 meses Dedujo un amparo ayer la Sociedad Cooperativa Limitada de Comodoro Rivadavia y en el amparo solicitaba el dictado de una medida cautelar que tendía, para que la gente lo entienda fácilmente había una reducción de potencia que tendría que cesar a la reducción de potencia y que no se volviera a imponer por lo menos durante el trámite del amparo Bueno, los requisitos para que proceda a una cuestión como la que pidió la cooperativa son dos es decir, primero que haya digamos una apariencia seria de que lo que está pidiendo está fundado en ley técnicamente se llama humo de buen derecho y la otra que hubiera peligro en la demora La cooperativa adujo una serie de cuestiones que podrían traer aparejado, digamos, esta disminución si se profundizaba o se prolongaba en el tiempo Ustedes piensen solamente su casa lo que usted tiene en la heladera cómo se maneja, cargar el celular y no quiero pensar en aquel que tiene un familiar o una llegada electo dependiente de manera tal de que supusimos nosotros que estaba bien fundada que era procedente y se procedió a dictar la medida en ese orden es decir, que si había un bajón en el suministro de energía o de tensión se volviera al régimen normal y que esto no se volviera a poner por lo menos en la época, en el tiempo que el amparo se esté tramitando que la doctora Parcio volvió ya de una muy breve licencia que había solicitado que les concedió la cámara y que hoy ya está a cargo lo último que yo hice además de la medida fue correr la vista al fiscal por la competencia que supongo que hoy ya se debe haber expedido y bueno, lo que sigue es resorte de la titular del juzgado En este caso, esta decisión también incluye a lo que era el recorte también a la cooperativa de Sarmiento Yo lo hice por la cooperativa de Comodoro Rivadavia que es el que se presentó Lo que pasa es que además acá hay una cuestión esto, yo lo puse en la resolución después están varios medios acá, todo el tema de servicios públicos tiene, vea derecho al consumidor vea vía del habitante tiene amparo constitucional 43, 43 de la constitución entonces, es un tema que hay que manejarlo con mucha delicadeza de parte del prestador si de parte de todos los operadores que juegan algún rol en el sistema sea prestador, tarifa, consumidor, etcétera y bueno, ese es el sentido de la medida Si Camesa incumple esta medida ¿a qué se abstiene? Sí, Camesa mejor dicho no en sí mismo tanto Camesa desde el punto de vista individual el órgano ejecutor de la medida que no la cumple queda sujeto a alguna acción criminal por desobediencia en fin, algún tipo de delito que puede cometer eso está claro con el agua con el agua etcétera